Más de 150 mil afiliados a la unidad sindical salvadoreña serán atendidos junto a sus familias en el Centro Médico Integral de Salud que fue inaugurado por el Vicepresidente de la República y el Ministro de Trabajo, un establecimiento que ha sido equipado con tecnología avanzada para brindar una atención exclusiva a las personas aglutinadas en los sindicatos. Pues contamos con el personal, ¿verdad? Capacitado y técnico para poder atenderla. Contamos con varias especialidades, dentro de ellas pediatría, ginecología, medicina interna, medicina familiar y psicología. Requisitos, bueno, primero pues pertenecer y estar afiliada a un sindicato y afiliada a la unidad sindical salvadoreña, ese es el primer requisito, que su sindicato lo tenga como en su base de datos para poder optar acá y igual su núcleo familiar que contaría de esposa e hijo, ¿verdad? Y es que una atención de salud digna ha sido una de las principales exigencias que han realizado los más de 200 sindicatos en el país, por lo que según las autoridades han trabajado de cerca para lograr este tipo de beneficios. El Centro Médico Integral será una asistencia a la salud de primer nivel y de primera generación. Estamos hablando que por primera vez en el país van a tener el expediente electrónico, eso significa que se va a tener la hoja de vida en términos de salud de cada paciente. Hace un año era una idea, era un sueño, era simplemente una aspiración, pero en un año está abriendo sus puertas para dar un servicio integral de salud. Y cuando dice integral es porque tiene una cantidad de servicios que van más allá de la consulta, de la especialización. El 31 de octubre se conmemora el Día del Sindicalista Salvadoreño y los líderes de estos grupos consideran que la ejecución de este proyecto representa un avance en las mejoras para la clase trabajadora organizada. Muchos sectores que todavía hay una deuda social humana y esperamos pues que con el Centro Médico empecemos a paliar esa necesidad en el tema de la salud. La lucha organizada ha pasado por diferentes etapas en nuestro país. Hoy somos testigos de la madurez que hemos alcanzado El Centro Médico Integral estará disponible de 8 de la mañana a 4 de la tarde y posteriormente se habilitarán jornadas los fines de semana. Con imágenes de Carlos Klee e información de Iliana Leiva, Inmar Batres, Noticiero Hechos.